San Sebastián de los Reyes disfruta a lo largo y ancho de su término municipal de diferentes rutas, itinerarios y paseos por donde los viandantes pueden disfrutar de los encantos de la ciudad. Ya sea en el núcleo urbano o en los alrededores rurales a través de vías pecuarias, la ciudad disfruta de una amplia variedad de rutas para caminar, ir en bici e incluso a caballo. A lo largo y ancho del casco urbano se ubican los denominados paseos terapéuticos, tres rutas diferentes destinadas a la rehabilitación respiratoria. Este programa diseñado por el Servicio de Neumología, Rehabilitación y Endocrinología del Hospital Universitario Infanta Sofía, en conjunción con la Concejalía de Bienestar Social, pretende promover el ejercicio físico de pacientes con problemas pulmonares, motores o de origen endocrino. Para los que quieran empezar a hacer senderismo cerca de la ciudad, se han diseñado los denominados itinerarios naturales, tres rutas para poder hacer a pie, bicicleta o caballo en parajes naturales tan bellos y cercanos como la de Saboyal, el río Jaramao o vías pecuarias en el término municipal de Sanse. Y si alguien está pensando en peregrinar a Santiago, qué mejor que empezar en Sanse, bien desde la céntrica Plaza de la Iglesia, o bien desde la Iglesia de la Urbanización Fuente del Fresno, se puede iniciar un camino de unos 20 kilómetros por el campo hasta enlazar en tres cantos con el Camino de Madrid. Y es que este verano puede ser un momento ideal para comenzar a descubrir los encantos de San Sebastián de los Reyes.